Hola Guanajuato, estas son las cuatro más importantes del día. 1. Con la inauguración de la tercera etapa del Outlet Factory, se generaron 300 empleos más para los guanajuatenses. Este complejo comercial atrae al año a más de 2 millones de visitantes, lo que representa una derrama económica importante para el municipio de León. Outlet Factory ofrece más de 70 tiendas de prestigiadas marcas, entre estas un punto de venta de marca GTO. Este distintivo que ostenta ya más de 2.000 empresas en 38 municipios del estado, además de 22 grandes empresas. Hoy marca Guanajuato ofrece actualmente más de 30.000 productos. 2. Durante 2019, más de 3.000 celayenses han aprendido a leer o escribir, o han concluido con la primaria y secundaria con el Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos, el INAEVA. Con ello, se disminuye el rezago educativo y las personas tendrán mayores oportunidades para obtener un mejor empleo. 3. La Secretaría de Salud refuerza acciones con el fin de que las niñas, niños y adolescentes eviten el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Para evitar que edades tempranas se inicie con el consumo de estos productos, se ha logrado la formación de casi 4.000 multiplicadores y cerca de 6.000 promotores. 4. En Santiago Marabatío, la Secretaría de Desarrollo Social inició con el programa Mi Colonia Color, entregó la rehabilitación de jardín principal y apoyos del plan Vive Mejor con Impulso. Estos apoyos consistieron en la construcción de techos dignos, pisos firmes, la ampliación de viviendas y la entrega de estufas ecológicas para el beneficio de casi 250 familias. Estas fueron las 4 de hoy. Recuerda compartir la grandeza de Guanajuato usando el hashtag HolaGTO. ¡Nos vemos en la próxima!